Zacatiras, Cresta Pava A6, cuerpo redondo señores, algo bien C3 señores, C2, 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 Checo C2 Checo C2 señores, defecto, le falta la escuela derecha, perdón, la escuela izquierda, estamos dando todo regresado Relajado esta Zacatira señores, gallo muy bien hecho Albany con un pequeñito defecto señores Un gallo Albany con un pequeñito defecto señores Gallo muy espigado, muy bonito gallo, no está poquito pelón de la nuca Pero si alguien le responde un gallo Albany se lo vamos a poner en descuento Oye que enferruya Nadie de la suspensión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!